El Foco 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 Vamos midiendo cada centímetro. Vamos trazando unas rayitas muy pequeñas que se ven. Empezamos a pegarles taquitos a los taquitos. Vamos a pegar las costillas para que el 4 no se doblen las costillas hacia adentro. Ellos le dan fijación a la madera y a la vez le da sonido acústico. Después que nosotros terminemos esto, formamos nosotros una microempresa donde se produzcan los 4 hechos por Pariaguaneros y ser facilitadores de este proyecto. Pariaguan es una zona donde hay muchos músicos. Aquí en cada esquina hay un músico. Si no es de arpa es de maraca, si no es de maraca es de 4 y si no baila. Este proyecto llegó en el momento que más se necesitaba puesto que es importante que el pariaguanero fabricara el mismo instrumento. Hay que destacar el papel que tiene el INSEP. Nos abren las puertas y nos extiende la mano para todas aquellas personas que queramos realmente aprender a hacer un oficio y lo más importante que sin ningún costo alguno. Simplemente lo que necesitamos es tener nosotros la fuerza voluntaria para hacer las cosas. El proyecto Brigada para la Fabricación del Cuatro Criollo Venezolano se desarrolla en los talleres del Espacio Socialista Integral en Pariaguan, Estado de Anzuategui. Se trata de una alianza entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, PDVSAGAS e INSEP. Este intercambio de saberes y experiencias ha sido de manera espontánea porque los sujetos de aprendizaje, un grupo, pertenecen al plan de un 4 de Bravo Pueblo y otros han sido realmente de las comunidades, pero que también ellos, unos tocan arpa, hay uno de los compañeros que elabora maracas y por eso yo creo que se les ha hecho muchísimo más fácil la construcción de estos cuatro porque ya ellos llevan esa música en la sangre. Me gustaría que cada joven, para todos los jóvenes, pues, encurcarles más a lo que es la sabiduría de fabricar un 4 y darle aquel, ¿cómo diríamos?, aquel orgullo a nuestro comandante Hugo Chávez que siempre lo quiso y a Maduro que también ahora también quiere que cada venezolano, en cada rincón venezolano, tengamos un 4 y que el orgullo de nosotros hacia ellos sea fabricado por nuestras manos. La Brigada Comunitaria para la Fabricación del 4 Criollo Venezolano dedican tiempo, cariño y espacio, seleccionando bien la madera a la hora de elaborar este hermoso instrumento. Soy Danis Vegas y los invito a conocer más de los proyectos integrales socialistas. Hasta otra nueva entrega. Pero qué estilo para tocar. Son mucho excelentes, ¿verdad? Qué bueno, así también estaba Danis Vegas con el proyecto Constructores del Sonido en el estado Anzuategui. ¿Cómo evalúa esta experiencia que tiene el INCES? Realmente maravillosa y muy importante para que nuestro instrumento permanezca en la trayectoria de la historia, ya que gracias al año pasado se fue decretado nuestro instrumento como bien cultural de la nación. Entonces me parece maravilloso que se sigan formando proyectos como este tan bello. No, pregunto muy personal. Es muy difícil aprender a tocar cuatro. No, vale. Sumamente difícil. Lo que hay que tener es mucha disciplina, constancia, buscarse un método, un maestro, una maestra. ¿Y de qué edad está tocando usted ese cuatro? Desde muy pequeña, de los tres años que toco el instrumento. Bueno, es siempre un placer que esté con nosotros aquí en El Foco. Antes de despedir este segmento nos gustaría que tocara una pieza. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenida siempre a El Foco. Gracias. El noticiero de Lincest TV. Muchas gracias. En la tarde de hoy estuvimos con Lisset Hernández, excelente ecuatrista venezolana. Bueno, les cuento que Libertador ya tiene su videojuego y es que 25 muchachos de la ciudad de Cabimas, en la costa oriental del lago, no se les ha hecho difícil diseñar un juego educativo en tecnologías libres, donde niños y niñas van a conocer las aventuras de Simón Bolívar. ¿Les gustan los videojuegos? Oído el tambor. Aquí en Cabimas, en la costa oriental del lago del estado Zulia, 25 jóvenes venezolanos diseñaron en Software Libre un videojuego educativo sobre la vida de Simón Bolívar. Síganme para que juntos conozcamos el proyecto integral socialista para desarrollo educativo en 3D que se desarrolla con el acompañamiento del INCES. Bueno, el proyecto nace hace casi dos años, cuando el pequeño grupo que éramos tiene la idea de hacer un juego para la plataforma Canaima, tal como lo has dicho, y poco a poco se ha ido desarrollando, ha ido tomando fuerza, ya la idea era hacer un poco de lo que era la vida de nuestro Libertador. Bueno, el proceso de cancelación fue a través de, ¿cómo decir?, voz popular. Algunos comentarios de los primeros que se iniciaron acá, que eran los maestros pueblos y los sujetos de aprendizaje. Cada uno de los integrantes del proyecto cumple una función en el mismo. Manejamos cinco áreas del desarrollo. Diseño 2D, diseño 3D, diseño audiovisual, diseño de escenografías y programación. Los equipos nos dividimos en cada una de esas áreas y al final, todos los resultados de cada equipo los formamos para hacer el proyecto final. Que el INSEE nos ha dado un gran apoyo para poder desarrollar esto. Nos han dicho que hemos tenido la posibilidad de llegar a los ministerios y de buscar un financiamiento para hacer nuestro estudio de videojuegos. Y así formarnos como una empresa socioproductiva. El videojuego del sueño de Bolívar comienza en la casona, con Bolívar caminando y recorriendo la casona para conocer también sus habilidades, las cuales son enseñadas por Simón Rodríguez. En la siguiente fase, él avanzaría en la ciudad de Caracas para empezar a conocer sus misiones. Las cuales serán recolectar las flores del araguané, las estrellas de la bandera y parte del himno nacional, entre otros muchos objetos que habrán en el juego. Los videojuegos permiten el desarrollo de habilidades sociales, mejoran el rendimiento escolar, la concentración, la planificación estratégica en la recuperación de información y de conocimientos multidisciplinarios. Lo que tenemos pensado es articularnos con la zona educativa y algunas escuelas o liceos donde podamos, ¿cómo decir?, probar el juego para ver el nivel de aceptación de los niños, de los adolescentes y a partir de ahí terminar algunos detalles que falten a nivel de aceptación, a partir de ahí. Vemos en los niños últimamente que ellos son muy atraídos a los juegos. Lastimosamente no todos los videojuegos son para esas edades, ya que muchos son videojuegos bélicos y que no dan muchos buenos mensajes. Entonces a partir de ahí viene la idea de dar videojuegos educativos, hacerlos, para poder instruir al niño a través de lo que le gusta. A los niños les gusta jugar videojuegos bélicos y se olvidan, o sea, cuando les dicen vamos a estudiar historia, vamos a abrir un libro, entonces se aburren y eso, pero la forma de nosotros llegar a ellos es mediante un videojuego donde ellos van a aprender los símbolos patrios, donde ellos van a aprender más acerca de la historia de Venezuela. El videojuego Sueños de Bolívar solo se incluirá en las canainitas, por ello estos jóvenes crearán una biblioteca virtual para que los niños y niñas de colegios privados puedan descargarlo y así cabalgar junto a Bolívar en la búsqueda de los símbolos patrios. El videojuego educativo Sueños de Bolívar se espera terminar para finales de diciembre para darlo como regalo a todos los niños de Venezuela, como regalo al niño Jesús. Estos jóvenes están uniendo las nuevas tecnologías con la historia de Venezuela y esta experiencia sin duda libera la conciencia. Con iniciativa como esta, el pueblo venezolano de la mano del INSE contribuye a ser en realidad el primer objetivo histórico del plan de la patria, defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos conquistado después de 200 años, la independencia nacional. Reportó para El Foco, Judith Castro. Belini, espero que nosotros los adultos tengamos la oportunidad de conocer estos juegos, estos videojuegos de Libertador Simón Bolívar. Claro que sí, puro talento nacional. Y otros venezolanos que nos llenan de orgullo son los indígenas cariñas del Estado Bolívar. Ellos son reconocidos como una jerarquía de artesanos ancestrales. Así que nuestra próxima parada es en Mayagua. Allí la comunidad cariña se unió con el INSEC y están creando una ruta turística llena de sabrosas sorpresas. Vamos rumbo a Mayagua, una tierra mágica donde un grupo de indígenas cariñas están abriendo una ruta turística tradicional bien chévere. Estamos en el sector Orinoco, en la vía hacia Mayagua, donde podemos disfrutar del río Orocopiche. Un lugar para compartir en familia, para refrescarnos y sobre todo para poder disfrutar de este hermoso paisaje. Falta poquito para llegar a Mayagua. ¿Tú has venido para Mayagua? Yo nunca. ¿Nunca había venido? Nunca había venido. A preguntarle a aquel señor a ver qué es lo que es. Buenas. ¿Cómo está, compa? Bien. ¿Cómo le va? Bien. Mucho calor, ¿no? ¿Dónde van ustedes? Vamos a Mayagua. ¿A Mayagua? Yo vengo de allá, yo creo que iban para abajo. ¿Dónde me queda Mayagua? Acá está. ¿Queda muy lejos? No, vale. Vamos a darle para allá. Hombres y mujeres de la comunidad Cariña unieron sus talentos, saberes y experiencias con la compañía del INSEES para sacarle punta al camuare, la palma de Moriche y la yuca. Buenas. Yo fui a Man, a Toltaco, a Mayagua, a Cariña Patuva. ¿Eso qué fue lo que me quiso decir en su idioma? Buenos días, bienvenidos a la población de Mayagua. Muchas gracias. ¿Su nombre? Cruz Aruca, ¿no? Mucho gusto, mi nombre es Anderson. ¿Su nombre? Ramona Aruca, ¿no? Señora Ramona. Gracias por recibirme. Y yo a, y yo a, y pato toco. Pato toco, guaponaca. Cuéntame entonces, ¿cómo es que se inicia todo este proceso de la formación con el INSEES? Con el INSEES, bueno, siempre se ha, que había, pues ha habido una preocupación dentro de la comunidad para mejorar nuestros conocimientos, pues, a pesar que nosotros también tenemos nuestros propios conocimientos naturales, o sea, enseñados por la naturaleza. Y por esa razón es que el INSEES estuvo tres meses acá. Además de la elaboración del Cazabe, las técnicas artesanales, ¿no? También, sí, todo eso. Por ejemplo, ahí algunas muchachas tienen esos tejidos. Entre las mujeres que han dominado todo este oficio durante años y tienen toda la experiencia está la señora Ramona, ¿no? Sí, también, esa es una de las que tienen, pues, esos grandes conocimientos. La materia prima con la que elaboran esto, ¿de dónde la sacan? Con el cobollo. Este es el proceso, este es el comienzo. Se comienza de esta manera y después se cocina, se pasa por agua caliente y se saca al sol. Estoy, bueno, agradecida durante tres meses. Estuvimos compartiendo con las otras amigas, compañeras de aprendizaje, bueno, y eso es todo. Yo tengo haciendo, es lo que sabe, cuando tenía cinco años. Tengo cinco años en adelante. Esta es una costumbre que tiene el indígena, bueno, ancestral. Uno arranca la yuca, después del atado se pasa al rayo, se echa aquí en ese bucán, por su guinda en la parte alta. Tenemos aquí la yuca, ¿no? Ya rayada. Ya rayada. Esto, esto que está cayendo. Y ya. Después de este proceso, ¿qué sigue? Almanares. Muchas de las herramientas que ustedes utilizan son fabricadas por ustedes mismos, ¿no? Es correcto. Eso es típico. Del cariño. Es una costumbre que ahora que tenemos nosotros, ancestralmente. Ahora vamos a atender el casado. Tiene que limpiar el lugar primero, pa. Tiene que agarrar esto. Agarramos el. Manares. Hay que echarle azúcar. Regaditas. Ahora vamos a doblar. Que te quede esta mitad más o menos hasta aquí y después la otra igualita hasta aquí. Ahora tienes que moverlo un poquito. O sea, está más o menos y dejarla ahí en donde. Que se ponga doradita así un poquito. Como hacer una arepita. Que quede doradita así. Es una experiencia muy bonita de compartir y saber. Y de, más que todo, yo digo que es el INSEE que nos vino y nos ayudó a rescatar nuestras tradiciones. Por ejemplo, también tenemos aquí muchas cosas que son de nuestra misma comunidad. Como tenemos como el que ha visto. Y una de las cosas que nos ha ayudado el curso, bueno, por lo menos para mí, es valorar nuestra, 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 como te digo, lo que nosotros mismos tenemos en la comunidad. Gracias a esta transformación del INSEE que ha permitido que los maestros se desplacen a las distintas comunidades dándole respuesta a esa necesidad que surge dentro de las comunidades. En esta oportunidad donde cada uno de los sujetos de aprendizaje tiene un intercambio de saber. Gracias a la nueva pedagogía que estamos aplicando en el INSEE. Mayagua es un destino turístico que nos ofrece conocer la gastronomía, la artesanía y toda la cultura ancestral de la comunidad cariña. Una comunidad que decidió transformar su realidad rescatando su esencia, sus saberes que han trascendido de generación en generación. Desde acá les habló Anderson Navas a través de la cámara de Oscar Rodríguez y Francisco Sá. Cada creación de la comunidad indígena de Mayagua tiene magia e historia. Por ejemplo, este bolso que ustedes ven aquí fue confeccionado por una cultura guayú que hace unos cuantos años se trasladó a la comunidad de Mayagua y ahora comparte con los indígenas cariñas que se forman con el INSEE en todo este proceso de artesanía y en la construcción de esta ruta turística. Justamente también conversando con Anderson, él nos comentaba que los indígenas cariñas le reafirmaron que para vivir bien la gente no tiene que competir, simplemente tiene que aprender a convivir. Bueno, y ahora pasamos a otra historia emocionante que nos tiene Hipólito. Hipólito, cuéntanos. Berlini, aquí estoy. Les cuento que en los Andes los inventos del tecnólogo popular José Elías de Estérán se han convertido en esperanza de vida. Todo comenzó cuando de niño construyó su propia bicicleta. Veamos un trabajo especial hecho en Boconó, Estado de Trujillo, por Freddy Martínez y María Cabrera. Estamos en Boconó, Estado de Trujillo. Aquí vive José Elías de Estérán Rojas, maestro pueblo. Lo invitamos a conocerlo. Él es un tecnólogo popular. Yo nací en un caserío de pampanito de burbusay. Cuando era niño hacía muchas cosas. Los muchachos hacían araos y yugo. Yo no hacía eso, yo hacía juguetes, cosas diferentes. Me acuerdo una vez que hice en la escuela el pájaro guarandol. Estaba yo pequeño, pues entonces tenía la edad como 10 años más o menos. Estamos en el taller del maestro Pueblo José Elías de Estérán Rojas. En este lugar, luego del maestro de recoger las piezas, examinarlas, le da rienda suelta a su máxima creatividad. Maestro, cuéntanos cómo es su experiencia diseñando piezas. Muy temprana edad yo había venido a la mente inventar, innovar, ver cosas y bueno, de esto sale algo. ¿Y qué está haciendo aquí en este momento? ¿Para qué sirve esta máquina? Ah, es una broma como para, esto sirve para moler el café y también sirve para hacer ejercicio. O sea, esto no necesita corriente, mi motor, mi motor humano, fracción a sangre. Yo diseño aparatos para defectos físicos, para ayudar a la humanidad. A raíz de que yo diseño para mi hermana, entonces que funcionó, entonces yo pedí un crédito. Ha vendido varios y ha regalado también. No es que es para... al que no tiene combo yo lo regalo. Yo sufrí una herida en la mano izquierda a raíz de un accidente. A los tres meses me dijeron que requería de un aparato. El aparato que yo requería necesitaban dos millones, ¿verdad? para adquirirlo. Y yo no contaba con el dinero. O sea, me dio una lucidez, ¿verdad? Agarro un lápiz, busco una servilleta y lo dibujo. Él me dice que cómo más o menos era el aparato. Y yo le digo, no, pues yo traté de dibujarlo. Se lo entrego y él se quedó viéndolo. Y se sonrió y me dijo, este aparato yo lo puedo hacer. Le digo, no, el aparato yo se lo tengo que llevar al médico a ver qué me dice, si lo puedo colocar o no. Me dirijo hacia Valera, a la rehabilitación. Me dijo que estaba bien. Gracias a este aparato fue la movilización de mis dedos. Porque mis dedos no se movían y mi brazo tampoco. Con 14, 500 bolívares el aparato me dio vida y me trajo la alegría otra vez hacia mí. Como mi papá era guachimán en un campamento, siempre en la basura había cosas viejas, chatarra. Por eso es que yo a la chatarra le tengo amor a la chatarra. A la chatarra le saca cualquier cosa. Un serrucho que eso siempre lo prestaba. Mi papá empezó a darle brome, forma una brome. Hice una forma como una bicicleta. Y la hice de palo, yo la llamo bicicleta. Pero era bicicleta, los rines no eran, eran discos de maquinaria pesada, masicos grandes. Entonces hice la bicicleta y el que tenía el amigo mío que tenía la bicicleta, una bicicleta normal, ahí sí me la prestaba para echarse la cola en la que yo tenía. Hacíamos en forma de intercambio, trueque. Y yo muy alegre con la bicicleta. Para mí era una tremenda bicicleta. José Eliade Sterán es un innovador y maestro pueblo del área metalmecánica. Actualmente acompaña un proyecto integral de formación que incluye la construcción de un tractor de servicios de carga pesada y movimientos de tierra para la construcción. Este proyecto se realiza con la participación activa de un grupo de 14 sujetos de aprendizaje de la comunidad de Los Pampanitos. No, pero cuando yo hago una broma, uno se siente feliz, orgulloso, orgulloso de hacer aquella broma, de aquella cosa que ha funcionado, que ha servido. Para mí trabajar con el maestro me parece una experiencia muy bonita, ya que uno va adquiriendo conocimientos, creando cada día cosas, bueno, de piezas, se pueden crear otras y, bueno, he tenido ese conocimiento del maestro que nos indicando cómo hacer de una pieza que nos sirva hacer otra que tenga otra función a la anterior. Entonces, con eso uno va creciendo como persona y cada día inventando algo diferente. Por eso, para el INSEE es un verdadero orgullo y un honor contar con José Elía de Esterán Rojas, maestro pueblo, quien ha dedicado buena parte de su vida al desarrollo de la humanidad. Para INSEE TV, desde Boconó, Estado Trujillo, María Cabrera. Sí, señor, Elía de Esterán es un gran ejemplo de los poderes creadores de nuestro pueblo. Ahora nos vamos a una tierra de sueños ubicada en las orillas del lago de Maracaibo. Allí vive María Andrade. María Andrade es guía turística y fiel defensora del ambiente. Su historia en nuestra sección Amor y Constancia. Estamos en la ribera del lago de Maracaibo, en el sector Santa Rosa de Agua. Aquí vive María Andrade, una mujer comprometida con la protección y la defensa de la naturaleza. María es guía turística y también está formada en albañilería y electricidad. Acompáñenme a conocer a esta gran mujer, ejemplo de amor y constancia. María Andrade es la formación Amor y Maracaibo. María Andrade es esas mujeres que son invisibilizadas y que nosotros a través del proceso formativo del INSE las hacemos visibles. Nosotros, los maestros INSE, junto con la coordinación, hemos visualizado en ella una maestra pueblo María era, a pesar de ese largo tiempo, sin tener ningún tipo de formación formal, era muy dedicada Era una lectora bastante, asimilaba muy bien esas lecturas Y en algún momento alguien me dijo que el oro viejo no aprendí a hablar porque ya era una persona adulta y tenía ya mis hijos Es cuando el INSE, empezamos a ver la nueva formación del INSE Y llegamos y pedimos información, cuál es nuestra sorpresa, que de pronto vemos el INSE aquí en el parque, Tierra del Sueño A venirnos a ofrecer todo el apoyo para las formaciones que necesitamos en nuestra comunidad en ese momento Queríamos aprender, formarnos para ser nosotros los constructores de nuestras propias viviendas Es cuando en ese momento los maestros pueblos asumieron también el reto junto con nosotros Conociendo y haberme compenetrado tanto con todos estos espacios Quiero ir por la carrera ambiental, para continuar resguardando y protegiendo todos estos espacios Y tratar de llevar un poco más de conciencia a toda, no solamente a la comunidad de Capitán Chico, sino fuera de ella también Su pasión por el ambiente la llevó a convertirse en la directora del parque ecoturístico Tierra del Sueño Santuario de flor y fauna, un tesoro científico, recreacional y cultural de esta comunidad Empecé como directora dentro del parque porque al inicio este era el espacio de juego de mis hijos Ellos se criaron y se levantaron en estos espacios Y en la preocupación de que ellos se metían para acá Hasta que un buen día me pegaron un susto, que ese más nunca yo creo que se me llegue a olvidar Se me internaron dentro del bosque como a las 7 de la mañana Ya eran las 6 de la tarde y ellos aún, yo no sabía de ellos Yo trataba de entrar a estos espacios y no sabía por dónde entrar Porque no sabía cómo desenvolverme acá dentro Esa frase de haz el bien sin mirar a quién Yo comprendí la magnitud fue con María Desde que yo conozco a María Andrade Yo la he visto como una persona humilde Empeñada pues y ella busca solucionar No busca más que todo, solucionar los problemas de ella Sino los problemas de los demás Empezó con el parque más que todo Era porque nosotros no la pasábamos mentira en el monte Y ahí fue donde floreció el parque Ella averiguaba que tanto había para allá Que nosotros siempre nos andábamos metiendo para allá Y tanto dio, logró entrar, miró Le gustó el paisaje que había ahí adentro Y trató de crear un parque ahí y lo logró Yo le digo a mis hijos que el sacrificio que ellos han hecho En tolerar la ausencia de mi presencia al lado de ellos Ha sido gratificado y recompensado Con todo el desarrollo que se ha visto en esta comunidad Y en los que está por ver Yo lo que le pido a mis hijos es que me tengan paciencia Porque ellos son los culpables De que María se haya convertido en esto Porque si ellos no empiezan a estar en esos espacios Yo no me hubiese preocupado tanto En aprender para estar conmigo Y después que aprendí Si usted viene de paseo a Santa Rosa de Agua Y llega al Parque Tierra de Sueños Encontrará una guía turística A1 Que sabe de la historia del Zulia Y muchas cosas más Ella es María Andrade Todos la conocen Porque siempre está acompañada de un fiel amigo Reportó para El Foco Judith Castro Porque la gaita es un fruto Y es cantor de los puebleros Si vamos a la calle No nos dejes de visitar el Parque Tierra de Sueños En Santa Rosa de Agua Gracias por estar en sintonía En la revista informativa El Foco Por ahora llegamos al final de nuestro recorrido Y recuerda Cuenta que te contamos Ustedes pueden seguirnos A través de nuestra cuenta en Twitter Arroba INSE Socialista O en www.facebook.com Barra Diagonal INSE Socialista También si desean volver a vernos Pueden ingresar en nuestro canal En YouTube INSE TV También pueden enviar cualquier sugerencia Al correo electrónico Prensainces Arroba G-mail.com Nos despedimos Soy Nerlín Icarosí Y yo Hipólito Martínez En la cámara estuvieron Los hermanos Rodríguez Francisco Saá Marcos Carrillo Y Leonardo Valles Será esta otra edición de El Foco Chao, chao Marcos Carrillo Arroba G-mail never Farroba G-mail En esta expedición de El Foco Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz